Hola y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de fotografiandofaros.com. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Hoy la cosa no va ni de faros, ni de paisaje, ni de nada de eso. Hoy la cosa va de macro, o más en concreto, de pseudomacro. Y es que sí, a mí me gusta hacer muchas cosas que no son paisaje. No suelo mostrarlas en el canal, porque tampoco quiero mezclar aquí mucho churras con merinas. Pero de vez en cuando, oye, creo que está bien. Hoy estoy sin cámara, ya me perdonaréis, porque esta tarde tengo una salida y ya tengo aquí todo preparado y no quiero andar a sacarla, montarla en el estudio, tener que volver a guardarla, etcétera, etcétera. En fin, vamos a lo que vamos. Os doy muy brevemente un poco de contexto. Hoy lo que voy a hacer en este vídeo es procesar una fotografía macro. O si somos escrupulosos, pseudomacro o de aproximación, llamémosle como queramos. La diferencia, básicamente, es que en el macro, para poder llamarse macro, tenemos una reproducción 1-1. Que quería decir, explicado de forma muy práctica, que esta oruga, como es más larga, que ancho es el sensor de mi cámara Panasonic GH5-2, micro 4 tercios, a distancia mínima de enfoque, no debería caber entera en el encuadre. Sin embargo, veis que sí que cabe entera. Esto está a distancia mínima de enfoque. Y la verdad es que estamos muy cerca y tenemos una fotografía con mucho detalle. Pero, técnicamente, no es un macro. Aunque para mí, coloquialmente, esto es una fotografía macro. Fotografía que, como podéis ver, está disparada a 1-200mm f13. Nunca, jamás, nos llega a la profundidad de campo en la fotografía macro. 60mm e ISO 2500, que ya es un ISO nada despreciable para esta cámara. Me ayudé con el tema de la luz con una lamparita LED muy pequeñita y poco potente, que es de las que utilizo para los vídeos, aquí en el estudio. Y oye, no es que me hiciera milagros, pero me ayudó a tener esta luz un poco más dulce y uniforme. La saturación está genial, el contraste está genial, así que me parece una buena foto para trabajar. Pero hay algo que necesitamos hacer sin duda. Es una reducción de ruido. Os ahorro el proceso, que tarda un ratito, y me vengo directamente a la imagen ya con la reducción de ruido de Lightroom hecha. Que está mucho mejor. Decir que voy a trabajar tanto con Lightroom como con la Nik Collection. Porque sí, la Nik Collection también se puede utilizar para fotografía macro. Veamos, lo primero que voy a hacer es un poco de reencuadre. Voy a centrar un poquito más la atención en el sujeto, y además creo que la voy a girar un poco así la foto, porque me parece que queda más chulo así. A ver... Sí, yo creo que sí. Y venga, empiezo a trabajar de forma muy sencilla. Voy a subir un poco la exposición. Yo creo que así. Y me parece que no voy a tocar mucho más de las otras cosas, sino que me voy a ir directamente a las máscaras. Entonces, ¿qué quiero hacer aquí con las máscaras? Pues trabajar, por un lado, el sujeto, y por otro lado, el fondo. No es una foto muy complicada en ese sentido, pero bueno, puede que tengamos algún problemilla. Me refiero en el sentido de sujeto-fondo. Veremos lo que son capaces de hacer las máscaras de Lightroom. Voy a seleccionar primero el fondo, a ver qué hace. Bueno, no está mal, aunque ha metido aquí algunas partes que no son del fondo. Vamos a probar algo que a veces funciona muy bien, que es restar sujeto. Porque a veces estos pasos, que en este caso no ha hecho prácticamente nada, estos pasos que parecen una chorrada, porque dices, bueno, si ya has seleccionado lo que considera fondo, lo que considera sujeto es exactamente lo opuesto. Bueno, estos pasos a veces nos dan alguna sorpresilla. Va a haber que restar a mano con un pincel, y lo hago muy rápido. Tampoco hay que obsesionarse con esto, más o menos. Aunque no podemos tener, obviamente, fallos de bulto. Bueno, ya está, no me ha quedado perfectísimo. Además estoy con un ratón nuevo, pero creo que puede valer. Entonces, ¿qué le voy a hacer a este fondo? Quiero suavizarlo. Claro, estamos disparando a F13, y aunque estamos enfocando muy cerca, este fondo llama un poco de más la atención. Con lo cual, me vengo aquí, a textura, claridad y borrar neblina, y le voy a quitar al fondo toda la textura, pero sobre todo le voy a quitar claridad. Toda la claridad, de hecho. Y vemos que esto se ha difuminado bastante. Voy a bajar también el borrar neblina, por aquí. Bueno, realmente podría quitarla por completo, pero ya queda un poco raro. Bueno, entonces, voy a dejar la imagen, yo creo que por aquí. Ahora que tengo el fondo ya más difuminado, creo que puedo hacerle alguna cosilla más. Por ejemplo, bajar un poco la exposición. Y podría jugar también con la temperatura, ¿eh? Podría hacer el fondo más frío, para que la oruga luzca más, o hacerlo más cálido. Si es que considero que así estéticamente queda mejor, pero yo creo que en este caso queda mejor enfriarlo un poco. Tampoco muchísimo, porque si no, va a dar una sensación extraña. Esto no deja de ser igual que cuando hacemos paisaje. Sutileza, siempre sutileza. Por supuesto, al tener esta máscara, puedo duplicar e invertir. Y con esto tengo una máscara perfecta de la oruga y de la rama. Bueno, perfecta, perfecta no está. Pero en principio nos valdrá. Y sobre esta máscara lo que voy a hacer es iluminar un poquito más la oruga. Podría darle también una pizca más de saturación y quizás un poco más de presencia, con claridad, por ejemplo. Pero no me quiero pasar mucho, porque además luego voy a hacer cosas en la Nikolexion. Veamos, la foto inicial era esta y ahora estamos así. Esto va cogiendo poquito a poco forma. Ya con esto lo que voy a hacer es irme a Photoshop para iniciar la Nikolexion. Lo de siempre que me aburro de decirlo. Podéis ejecutarla desde aquí. Pero ejecutándola desde Photoshop, aparte de que podemos tener potencialmente ciertas ventajas. Hay un vídeo sobre eso, camino de la zona premium. Puedo yo también en el vídeo desactivar capas, mostraros diferentes fases del procesado, etcétera, etcétera. Así que clic derecho, editar en Photoshop. Vale, una vez aquí, lo primero que voy a hacer es pasar por Viveza. Ya sabéis que a mí me encanta Viveza. Este software es genial tanto para trabajar el contraste como el color. Lo que voy a hacer a nivel general es simplemente darle un poquito de saturación. Algo más, yo creo que así. Y voy a empezar ya a trabajar a nivel local. Podría utilizar un punto de control o la nueva máscara hecha con polígono. Voy a empezar por un punto de control. Y oye, ¿qué pasa si pongo un punto de control en estas manchitas naranjas? Pues veamos. Pulso control y lo muevo y veo la máscara que estoy creando. Y oye, qué forma tan excelente de trabajar estas manchas. Voy a agrandar la máscara. De hecho, la voy a hacer así, más ahuevada. La voy a girar un poco para que me cubra bien todo. Y activo para ver. Bueno, está perfecto. Y la verdad es que estas manchas ya de por sí tienen mucha saturación y llaman mucho la atención. Pero vamos a darle un poquito más de calidez. Vamos a mutar un poco este naranja. Podría traérmelo más hacia amarillos o llevármelo todavía más hacia naranja. Que es lo que voy a hacer, pero sin volverme loquísimo tampoco. Y puedo hacer algo similar con los negros. Punto de control para atacar los negros. Lo agrando, lo giro. Y veo la máscara que estoy haciendo. Este sí que contamina más el fondo. Hay que tener cuidado. Voy a activar aquí. Y voy a intentar restringirlo más. Ahí. Veamos qué pasa si lo pongo en otra de estas. Vale. Está bien. Pero hay que tener en cuenta que lo que haga me va a afectar un poco al fondo. Se activó la visualización de máscara. Y voy a bajar un poquito el brillo. A darle un poquito de contraste. Y veamos el antes y el después. Pues es una cosa sutil, pero está ahí. Me estoy fijando aquí en la cabeza del bichito. Voy a ampliar la imagen. Que tiene esa parte amarilla que está bastante guay. Vamos a intentar darle un toque. También con un punto de control. Lo pongo aquí. Y claro, seguramente me va a invadir alguna otra zona de las hojas o así. A ver. Y no solo de las hojas, también del bicho. Veamos si podemos hacerlo esto así, más restrictivo. Así. Y además voy a hacer muy pequeñita la máscara. Ahí. De hecho, creo que va a ser mejor simplemente hacerla más pequeñita y no hacerla restrictiva. Bueno, sí. Ahí. Y ahora, pues simplemente le voy a dar un poco más de saturación ahí. Es una chorradilla. Pero los detalles cuentan. Y bueno, quiero trabajar un poco más el contraste y la presencia de la oruga en sí misma. Podría hacerlo aquí. Quizás con otro tipo de máscara y trabajando la estructura. Pero ya que estoy, me voy a ir a ColorFX. Yo soy así de chulo. Así que aplico esto. Bueno, me voy a cambiar directamente desde aquí. Ya sabéis que en la Nik Collection 7 podemos saltar de uno a otro plugin sin ningún problema. Luego, cuando guarde todo, se me van a generar las diferentes capas en Photoshop. Con lo cual está genial. Cambiar a Nik ColorFX. Y en Nik ColorFX yo quiero darle caña a la oruga, pero voy a tener que utilizar máscaras. ¿Con qué le puedo dar caña aquí? A ver, por ejemplo, si meto Contraste Pro y le meto Contraste Dinámico, la verdad es que vemos que casi afecta más al fondo que a la propia oruga, pero a la oruga también. O podría utilizar Contraste Tonal, que hace algo bastante similar. Yo creo que voy a utilizar Contraste Pro. Contraste Pro. Y ahora lo voy a restringir a una cierta zona con una máscara poligonal. Empiezo por aquí. Y la voy haciendo poco a poco. Vale, tengo la máscara. Activo su visualización. Y bueno, puede valer. Vamos a ver. Le doy Contraste Dinámico. A tope. Le doy un poco de corrección de contraste. Ahí. Y bueno, parece que no he hecho nada, pero si desactivo y activo sí que hay una diferencia sutil. También podría utilizar, yo qué sé, un extractor de detalle. Lo añado. Pero claro, es muy burdo. Así que tendría que bajar el extractor de detalle, subir el contraste y podría subir también un poquito la saturación, que es algo que yo suelo hacer. Y luego, por supuesto, una vez más, restringirlo con una máscara. Lo voy haciendo así por aquí, como lo hice antes. Y desactivo y activo. Y ahí está. Vamos a depurar un poquito esta máscara, hacerla más ceñida, porque si no nos genera por ahí una especie de halo que puede ser porro elemático. Yo no soy muy fan de ceñir muchísimo las máscaras, las máscaras de este tipo. Pero es cierto que a veces hay que tener cuidado. Voy ceñendo así por todo. Y ahora sí, creo que esto va a quedar mejor. Desactivo la visualización y veamos el antes y el después. El antes y el después. El antes y el después. Fijémonos sobre todo en esta zona de aquí. Voy a acercarme. El antes y el después. Me llevo de vuelta la imagen a Photoshop. Y ahora veis que los ajustes en Ani Collection, en Viveza por un lado y en ColorFX por el otro, me aparecen aquí en dos capas. Vamos a duplicar la última. Control J. Y vamos a hacer un viñeteo. De lo cual se va a beneficiar mucho esta imagen. El viñeteo lo voy a hacer con Camera Raw. Filtro Camera Raw. Vamos a alejar la imagen. Siempre me gusta alejar las imágenes a la hora de hacer viñeteo. Vámonos a Máscaras. Vamos a meter un degradado radial. Y vamos a empezar a trabajar. Así. Así. Vamos a invertir. Y vamos a empezar a oscurecer. Veamos la máscara exactamente. Voy a moverla un poquito. Así. Y ahora a mayores le voy a meter un viñeteo normal. De las cuatro esquinas. Que puedo hacerlo también con un filtro radial. O puedo hacerlo con la herramienta corriente involiente que tenemos aquí. Le meto viñeta. La suavizo un poco. Y oye. Vinimos así. Y estamos así. Vamos a ser un poco más sofisticados. Un poco más exagerados. Me vuelvo a Máscara. Y a mayores voy a meterle unos filtros lineales. Sí. Lineales. Aquí. Y bajo una pizca la exposición. Un poquito más. Así. Y bueno. Iba a meterle otro en esta esquina superior. Pero sinceramente creo que va a quedar mejor así. Solo con el de abajo. Le doy a Aceptar. Y ya tenemos la imagen lista. Nos trajimos la foto de Lightroom. Tal que así. Le metimos un toquecito en viveza. Le metimos otro toquecito en color effects. Muy sutil. Y por último le hicimos un viñeteo. Y hasta aquí este vídeo. Espero que aunque sea de una temática diferente a las que yo suelo tratar. Os haya gustado. Si queréis que haga más cosillas de este estilo. No tenéis más que decírmelo en los comentarios. Porque es cierto que le dedico a este tipo de fotografía mucho menos tiempo del que le dedico a la fotografía de paisaje. Pero oye. Sí que voy haciendo cosas. Acordaros de darle a like al vídeo si es que os gusta. Suscribiros al canal. Visitar fotografiandofaros.com Y todo eso. Y sin más. Me voy. Como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.